hola qué tal excelente día amigos de motor evolution les enviamos un fuerte saludo a todos ustedes desde aquí desde cabina y esperamos que todos ustedes se encuentren excelentemente bien y bueno en este el día de hoy y en esta ocasión pues les traemos buenas y malas noticias ya que el grupo volkswagen prácticamente amenaza con reducir su flotilla hasta 40 modelos ya que es un número bastante grueso y bueno pues esta decisión permitirá una menor gestión y eficiencia de recursos económicos dentro de las marcas del conglomerado y es correcto pues como parte de una estrategia de reorganización el grupo bach el grupo volkswagen podría dejar de producir hasta 40 modelos pertenecientes a sus distintas marcas durante los próximos años esto de acuerdo a información vertida por el diario alemán handelsblatt soy malo con el alemán es así que de entre los 300 vehículos disponibles que tiene la marca en su catálogo en la actualidad por ejemplo obviamente la marca volkswagen la marca seat skoda de la marca audi bentley lamborghini bugatti y porsche en un futuro cercano el número podría descender ligeramente por debajo de los 300 modelos no obstante y pese a los rumores que autos como el beetle podría ser uno de los descartados en el futuro de la marca volkswagen aún los directivos no han tomado la decisión final sobre cuáles modelos recibirán la eutanasia mismas mismas que además de realizarse de manera gradual permitiría una mejor gestión de marcas dentro del conglomerado por cierto a descaro la firma anunció que afortunadamente lanzará 30 modelos eléctricos y autónomos en los próximos 10 años bueno lo bueno lo bueno y está prácticamente vendría siendo la buena noticia es que veo muy difícil que el grupo volkswagen pudiera manipular la emisión de contaminantes en los vehículos eléctricos y esto pues claramente sería una excelente noticia a menos que vayan a meter otro gol de otra forma y lo dudo mucho perdón pero si es que si se volaron la barda con su con su software para volarse prácticamente el tema de las emisiones contaminantes ellos anunciaban que contaminaban tanto tantos kilos de co2 y terminaron obviamente volándose la barda y esperemos que con el tema de los autos eléctricos volkswagen pues no pueda manipular algún software no esperemos que así sea y pues con el fin de convertirse esta marca en líder mundial en cuanto a transporte no contaminante se refiere ellos amenacen que para el 2025 tendrán esta flotilla de vehículos eléctricos y bueno amigos esto es todo por el día de hoy les enviamos un fuerte saludo a todos ustedes esperamos que se encuentren muy bien y como siempre no olviden utilizar su cinturón de seguridad no olviden manejar con mucha precaución perdón y nos vemos en el siguiente vídeo hasta muy pronto